Y continúo mi recorrido Aquí por la calle del Sistema de Mayo Este es el Cerro de San José Era el 85 y allá había Un edificio viejo de adobe Y era pasadito a las 7 de la mañana Estaba ya dando clases ayer en la escuela de comercio Y no hombre, que se empiece el temblor, el terremoto Viendo que se abrieron las paredes Ya se asustaron, pero salimos en orden Afortunadamente no pasó nada Ya les digo amigos Y ahora miren, voy a agarrar aquí Por la calle Esta es El Chorro Campo Es de un solo sentido Es de oriente a poniente Aquí puro negocio en Zamora Les digo que todo el mundo que hace negocio aquí Y nada más Qué chulada Qué chulada También Lindas Lindas mujeres Pues sí, eso es lo más hermoso que tenemos Parece una vida Esa Algo más chulo Qué pavo reales Qué conejos Qué Gatos No hombre Las mujeres Chuladas De viejas De nuevas Es una hermosa creación Es un regalo de Dios Porque Pues Dios los hubiera hecho Útiles pues En cierta forma Para que tuvieran hijos Pero aparte de eso Qué creen Las hizo hermosas Las hizo preciosas Las hizo lindas Claro que son medias Tóxicas No Pero eso no les quita Lo Lo hermosas que son las mujeres Mis respetos Mi admiración Por Por el sexo opuesto Yo me defino Como heterosexual O sea Quiere decir que Que estoy con mi sexo Pues no O sea Con el sexo biológico Yo nací hombre Pero también respeto A los que tengan amplitud De género ¿No? Cada quien su 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 decisión Y miren aquí está El Palacio del Episcopado Después Sofía de Correos Y Telégrafos Ahora Pues ahí hay oficinas Del gobierno ¿No? Los pasaportes Y Nada Este En fin Oficinas Aquí Por aquí Vivía Mi maestra Juanita De acá De La escuela Palomar Esquirós Maestra Una linda Mujer Una linda maestra Bien cariñosa Como nos quería Ay mis muchachitos Están nervosos No hombre Todos la queríamos Nomás llegaba La maestra Es que Sacuachaba Yo creo ¿Verdad? Porque ella Nunca la vimos Enojada Ella Era un amor Ya estaba grande Y Era una hermosa Una hermosa persona Un hermoso ser humano Maestra Jujita Donde estés Que verás Mi reconocimiento Para ti Maestra Tibia Mire Esta es la escuela Gabriela Mistral Durante un tiempo Estuvo cerrada Después se abrió Como escuela No creo que por la pandemia No, no, no Un edificio estaba cerrado Después se abrió Como escuela Ahí estuvo trabajando Mi hermana La maestra Marta Una escuela vieja En mi mal estado Los salones Están feos Yo no sé Cómo un edificio Es esto Tiene habilidad Para la escuela Está horrible Sinceramente Hay que invertirle Más a la educación El gobierno federal Se ha focalizado En atender Las becas O el apoyo Para que estudien A nivel superior Pero lo que refiere Al equipamiento De los edificios El mantenimiento físico Ahí sí Ha fallado Yo no veo Que las escuelas No, las escuelas Están siendo Los sanitarios En fin Aquí No hay aire acondicionado No hay calefacción Pero los pares No están pintadas Y pues casi prácticamente El agua El drenaje Y todo eso Pues menos mal Que el agua Y la luz La absorben Verdad Las autoridades Pero Lo que es la pintura Y el mantenimiento Del espacio físico Eso corre prácticamente A cargo de Las mesas directivas A los pares de familia Y eso es lamentable Amigos Es lamentable Porque Se genera Se genera mucho Y miren Vean ustedes Hay mucha gente Haciendo fila ¿Qué será eso? ¿Qué hay? Seguramente Este Debe haber fiesta Disculpe Aquí es donde Hacen los cobros Hacen los cobros De 65 y más Y miren Amigos La gente Viene a los cobros De 65 y más A veces En un lado A veces En otro Ah caray Se cayó Voy a tener que comprar otro Hacen los cobros Hacen los cobros